es increíble ver cómo los medios de comunicación se están prestando hoy día para los temas más irrisorios y triviales a un punto de que por ejemplo yo hablo de anro este personaje que está hace unos meses en las plataformas de alofoque y amende el asunto aquel el bulto de la cartera que tiene que quedar claro que es un montaje el tema se está comentando el tema es viral y uno se ve forzado a hablar de eso pues al menos uno tiene que hacerlo desde un punto de vista que sea edificante para ustedes y con lo primero que entro es esta crítica y me pregunto es realmente es un tema mínimamente trascendente entiendo que no pero bueno si en algo esa plataforma tiene influencia es precisamente en eso en colocar contenidos que no tienen valor intrínseco y hacerlos interesantes o influyentes sobre la base del tráfico y por qué no decirlo también sobre la base de la envidia y el resentimiento al éxito de santiago matías que esa es una tecla que no se toca es la clase media la que se galvaniza es la clase media la que se encolera o más bien la que cede ante el morbo cuando ve situaciones que ellos ingenuamente entienden que pueden socavar ese imperio mediático en este caso un integrante que supuestamente se ve involucrado en un hecho bochornoso el robo de una cartera a luís butón y es que yo no puedo el robo de una cartera a luís butón y una cámara fotográfica pero vamos a analizar esto desde algo muy básico él le negó en un live que hizo a los foques santiago matías le negó el robo como tal pero si admitió haber estado en una discoteca en santiago y él le dice explícitamente al propio santiago matías que estaba con seis mujeres pero ante las inquisitivas preguntas de alo foque él se ríe mira para atrás luego responde en todo caso lo que quiero resaltar es que él admitió en ese live que él sí estuvo en santiago y por qué esto es importante bueno pues porque según dice el nuevo diario que llamó al muchacho en cuestión y el muchacho andro rivas les niega categóricamente que él haya estado en santiago ahí hubo un desfase ahí hubo una falta de sincronización por parte de los actores santiago matías de un lado y andro rivas del otro y esa contradicción al menos para mí constituye el dato clave que revela el montaje de marras el dato clave que hace que se caiga la película yo dije hace un tiempo que si se puede rescatar algo de todo cuanto está haciendo santiago matías es la implementación en república dominicana del que y fab que es un tipo de narrativa y construcción de contenido que se hace sobre la base de venderle al público que algo es real que algo se está saliendo de la puesta en escena cuando en verdad ese algo está escrito vince russo dio un paso más allá creativo de la ww y luego la wcw porque él pretendía en ocasiones provocar a los luchadores para que se crearan anima versión genuina y tratar luego de llevar eso al ring ese tipo de experimento tan arriesgado fue lo que hizo que la wcw cayera porque al final él creó un conflicto entre jeff jarrett y el propio hogan que se reveló insalvable sobre todo de jeff jarrett hacia hogan porque vince russo le hizo creer a jarrett que hogan no quería que él fuese el próximo campeón mundial porque el título lo tenía hogan y significaba que a nivel de libreto él tenía que perder o sea hogan a lo que este último se negó eso se trasladó al ring y terminó muy mal porque jeff jarrett delante de todo el mundo se tiró en el piso no peleó y a hogan no le quedó más remedio que plancharlo ese fue el último día de transmisión de la wcw hogan se fue con una frase lapidaria por cosas como esta es que esta empresa está hecha una m digo último día glorioso porque sería ese evento el principio del fin es decir usted en buen dominicano jucha o agarra y crea situaciones adversas con sus talentos para luego esperar de brazos cruzados a que se den enfrentamientos orgánicos y genuinos en pleno show que vender a la audiencia pero a sabiendas de que fulano y vengano no se soportan ejemplo en el caso del caro grito y vitalizantes pero esa implementación en la hecha muchas veces entonces en este caso no me queda claro en particular digamos sí sí andro está siendo partícipe de manera consciente de un libreto de principio a fin no me queda claro lo que sí está claro es que él está de acuerdo en explotar eso pero es evidente que no llegaron a compaginar el relato y se le fue esa frente a todo el mundo él admite que estuvo en santiago y él dice que él se llevó por equivocación una cartera eso le dice él a los poques en el envío pero en la versión que le da al nuevo diario él niega que estuvo en santiago y por lo tanto entonces de ahí se desprende que él no tuvo ninguna cartera conclusión lógica ahora bien esto yo no sé dónde vamos a parar con este asunto con estas cosas no inicia el año y tenemos lo de la primera dama tenemos lo del discrim tenemos lo de gestor de estrella y tenemos este hecho de mala muerte la pregunta categórica del millón es si al final del día a los poques entiende que con este tipo de contenidos él en verdad será influyente yo grabé un corte antes de culminar el año en el cual yo decía que me parecía saludable para la sociedad ver a santiago ver a ricardo nieves en el primer lugar en un ranking de 100 personas en las cuales por cierto quedé en el lugar 53 con unos 31 mil y pico de votos gracias a toda la gente que votó por por impolíticamente correcto y un servidor entonces ahí ricardo nieves queda en primer lugar y santiago matías queda en cuarto quinto lugar pero la pregunta del millón es esa a qué político a qué empresario le importa que andros rivas mejor conocido como el pop y de alofoque haya sido supuestamente apresado porque dice que se robó una cartera y una cámara fotográfica que por cierto él dice que va a demandar pero si él va a demandar a la persona que posteó eso en twitter esa persona perfectamente puede ir con lo que él le dijo al ofoque y con lo que él dijo en el nuevo diario pero limitarse a lo que él dijo en alofoque mire juez él dijo aquí que él si se llevó una cartera él dijo que se llevó por confusión una cartera y yo dije que él se llevó una cartera bueno pues puede ser que la policía como él dice señor juez puede ser que la policía lo haya apresado por equivocación o la policía quisiera simplemente que él diera explicación de la cartera o sea que ese caso se cae fácilmente señores estamos iniciando el año es un año de elecciones municipales congresuales y a nivel presidencial pero nada el año comienza con estos temas así que seguimos en pie gracias por la atención hasta la parte final de este comentario en donde se cae el show suscríbete activa la campanita pero también comenta esos contenidos y sobre todo compártelo si son de tu agrado gracias de antemano señores nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcta resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camiones en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra en cada compra